A realizarla prácticamente porque se nos dio vía libre por parte del doctor Vivencio y del doctor, de mi amigo Carlos Escobar, para que la hiciéramos amena de la manera que nos pareciera más conveniente. Los tres hemos decidido que la forma de hacerlo no es adjudicar un tema a cada uno de ellos, sino tratar de resolver con preguntas claves las que uno imagina que va a hacer la audiencia cuando el tema que se trata es tan de actualidad como el título de esta mesa. ¿Se acabó la excusa de la falta del antídoto para no usar los anticoagulantes directos? Para ello contamos con Pavel Olivera Sumire, es hematólogo y su campo de actuación está en el servicio de trombosis y hemostasia del Vallebrón. Es un encanto tenerle aquí porque las reuniones y con la forma de enfrentarse a un proceso es de forma multidisciplinar. Y tengo aquí a Alfonso Martín Martínez, no solo amigo, sino además casi un hijo de residencia en La Paz. Se dedica a las urgencias, es muy conocido por su afición y su buen hacer con las arritmias. Trabaja en el Severo Ochoa. Así que, sin más dilación, vamos a empezar haciéndole la primera pregunta a Pavel. Pavel, ¿tenemos bien anticoagulados a nuestros pacientes en España con antivitamina K, especialmente los octogenarios? ¿Tiene esto consecuencias? Bueno, en primer lugar, agradecerte la invitación a la sección clínica de cardiología de la SEI. Bueno, para ir rápido y contestar tu pregunta, a manera de introducción, pues tenemos que saber que la prevalencia del tratamiento anticulante oral, como ven en este estudio, pues va a aumentar de manera exponencial y a lo largo, mientras más años tengamos, más posibilidad de estar, de llevar un anticoagulante. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la proyección de adultos que tengan una fibrilación auricular en la Unión Europea al año 2060, pues posiblemente se duplique o casi se triplique, si tenemos en cuenta datos comparados del 2005 o 2010. Y generalmente, la población más afectada, pues van a ser los adultos mayores, las personas más de 75 años, como pueden ver en la gráfica. Durante casi 50 años hemos usado los antagonistas de la vitamina K, pues en nuestro medio acenocumarol, famoso cintrón, muy poco warfarina, como tratamiento de elección para la prevención del ictus y embolia sistémica. Sin embargo, es importante saber un ítem o una variable, que es el tiempo en rango terapéutico, que es el tiempo, que es la proporción de tiempo en que el paciente va a estar con INRs correctos. En el caso de la fibrilación auricular, pues INRs entre 2 y 3. Muchas guías internacionales recomiendan que este rango, al menos, tendría que ser entre un 68 y 70%. Y, obviamente, un paciente excelentemente anticoagulado, pues estará con un rango mayor al 70%. Pero, mínimamente, para decir el punto de corte que nos dice si el paciente está bien anticoagulado, pues es el 65%. Los pacientes que tengan un tiempo en rango terapéutico mayor al 65%, pues disminuirán la posibilidad de tener eventos hemorrágicos y drombóticos. Y, de lo contrario, pacientes que tengamos con un TRT menos del 65%, pues aumentará la posibilidad de que tengan mayores eventos hemorrágicos y dromboembólicos. Y en nuestro medio, en nuestro medio contamos, pues hay tres estudios importantes, Califa, Anfagal y Paula. Obviamente, con sus limitaciones de ser estudios retrospectivos, pero junta un número considerable de pacientes. Y en estos podemos ver, pues que la edad media de nuestra población, pues es mayor, alrededor de 75 años. Y que vemos que el porcentaje de pacientes que tienen un tiempo en rango terapéutico menor al 65%, o sea, mal anticoagulados, es alto. Entre un 40 y 50% de estos pacientes, pues están mal anticoagulados. Anfagal, sobre todo, es un estudio llevado en Galicia. Califa y Paula es un estudio llevado de manera nacional. Y los mismos casi resultados del estudio de fantasía, pues en nuestro medio revela un 54% de pacientes mal anticoagulados. Pacientes, como pueden ver, que tienen un riesgo trombótico relativamente alto y también un considerable riesgo hemorrágico. Quizás la excepción en nuestro medio, pues es el estudio llevado en Murcia, que al intentar validar un score nuevo, pues encuentran que tienen un mejor tiempo en rango terapéutico alrededor del 70%. Ahora, si nos comparamos en el mundo, pues cómo está España, realmente está mal. El promedio de tiempo en rango terapéutico, tenemos un promedio de 61%. Por lo tanto, no llegamos al 65% y menos lo que recomiendan las guías a tener un 70% de tiempo en rango terapéutico adecuado si nos comparamos con los países escandinavos o, por ejemplo, con Canadá. Obviamente hay que considerar que en los países, en Suecia, en Holanda, existen las famosas clínicas de anticoagulación, lo que involucra también un coste mayor o el famoso autocontrol, que también implica un coste mayor, capacitación mayor y que de momento en nuestro medio, pues es un método poco habitual. Por lo tanto, a tu respuesta, es muy simple, tenemos entre un 40% y 50% de nuestros pacientes mal anticoagulados. ¿Y qué tenemos que hacer? El control de unidades especializadas, pues no todo el mundo, obviamente, tendrá acceso, solo una pequeña población se beneficiaría y aumentando el gasto también. Autocontrol, como os dije, esta idea es muy reproducida en países escandinavos. Aquí todavía es muy difícil y también tiene un coste y un montaje que puede ser considerable. Algunos estudios, pues ya han buscado scores que pueden realmente perfilar qué paciente podría ir mal si inicia un antagonista a la vitamina K o qué paciente podría ir bien. Se ha intentado validar scores considerando variables, pues de sexo, edad, comorbilidades, si es tabaco o la raza. Y realmente el punto, el ítem que yo veo y realmente el coste efectivo, como más adelante demostraremos, pues son los inhibidores directos de la coagulación. Y bueno, pasaremos a la segunda pregunta. Muy bien, pues tenemos una respuesta clara a la primera pregunta, cosa que celebramos. Y al doctor Alfonso Martín le vamos a preguntar, bien, si esa es la conclusión de Pavel, ¿cuál es el estado de la cuestión en nuestro país? ¿Estamos empleando los anticoagulantes directos? ¿Qué nos dicen los registros? Bueno, pues buenos días a todos. Buenas madrugadas. La noche valenciana fue larga por lo que veo. Y gracias a la institución de cardiología clínica por invitarme a hablar de lo que realmente vale la pena que son las arimas cardíacas. Bueno, pues la pregunta que hace la doctora Roldán tiene una respuesta muy sencilla. Y vamos a hacer dos acercamientos, ¿no? Realmente, datos en España es muy difícil. No somos como los daneses, que tienen registros de uso de medicamentos que son realmente invidiables. Entonces, bueno, yo he acudido a los datos de mercado. Y podemos ver en la diapositiva que realmente, pues hombre, se produce un incremento en los últimos años en el uso de los anticoagulantes directa. Pero, bueno, alcanza en este último año un 21%, que es más de lo que yo esperaba. Pero, bueno, eso, claro, estimamos, ¿no? Dice, pues, claro, una cuarta parte de los pacientes anticoagulados. Bueno, ahí queda ese dato que es un dato de, digamos, de cuota de mercado, digamos. Y, ¿cómo se distribuye esto? Pues, claro, es que a mí lo que más me interesa es la parte de aquí de la derecha de la diapositiva, ¿no? Porque realmente el uso de anticoagulantes directa en España es muy heterogéneo. Pero más que muy heterogéneo, yo lo que diría que es el mapa de la inequidad en un sistema sanitario público. Y yo creo que a cualquier clínico, y estamos en la sección de cardiología clínica de la SEC, esto realmente lo que le hace es, le hierve la sangre, ¿no? Aunque sea a una hora tan temprana de la mañana. Entonces, realmente, utilizamos poco en cuanto a cuota de mercado y de un modo muy desigual. De hecho, solo hay cuatro comunidades autónomas que utilizan del mismo modo la prescripción de estos fármacos y, además, que sigan el famoso IPT del Ministerio, que luego comentaremos en exceso. Pero, claro, me pueden decir, bueno, estos son datos de mercado, no es lo que realmente nos interesa. Además, pues, como ha dicho el doctor Olivera previamente, datos de estudios de vida real. Pues, hay muy poquita evidencia. Realmente hay estudios sobre la prescripción de anticonditación directa en España. Hay muy poquita cosa. Este es un estudio, precisamente del Hospital General de Valencia, en el cual, de forma retrospectiva, encuentran que no llega ni al 8% la prescripción de anticonditación directa en un servicio de cardiología. El estudio Fantasía, que conoce muy bien tanto el doctor Barrios como la doctora Roldán, pues, es un estudio que nos cuenta un poquito cómo se prescribe, a quién se prescribe en nuestro país estos fármacos, ¿no?, esta novedad terapéutica, pues, realmente, a los peores pacientes, a los que tienen sangrado, ictus hemorrágicos, sangrado mayor, y a los que lo piden, a los que tienen la educación universitaria, a los que saben un poquito más y dicen, de que a mí no me dé el Matarratas, déme un fármaco un poquito mejor. Y no sabemos nada más, sí, hay un estudio que todavía está en prensa, que es una serie que hicimos de 1.103 pacientes anticonditados en los servicios de urgencias de España y seguidos durante un año. Y, realmente, es un estudio muy interesante porque en 2013 vimos que son, además, es que los servicios de urgencias tienen la ventaja de que son como el mascarón de proa, ¿no?, de lo que es la sanidad, o sea, es lo que ocurre ahí, es lo que ocurre en el resto del hospital, ¿no? Pues, lógicamente, el médico de urgencias prescribe lo que prescribe su compañero de hematología y de cardiología. Él no ha descubierto nada, él trabaja con sus compañeros de la planta. Y vimos, bueno, pues, la prescripción inicial, la serie de servicios de urgencias era, pues, un 8,6%, 8 era la media nacional. Fíjense cómo la mitad de los pacientes salían con un fármaco indicado para la infección auricular, como es la paina de bajo peso molecular, el famoso paciente que sale con neparina, para que luego se le anticoagule, o con neparina y sintron, una pauta que, evidentemente, no está indicada en la infección auricular, salvo en casos muy determinados. Y al año, bueno, pues, fíjense, una cosa muy importante, de esos pacientes tenían un diagnóstico ya en la historia técnica de INR, el hábil, casi una cuarta parte de esos pacientes. Y la mitad se objetivó un INR fuera de rango. Bueno, pues, solo se hizo el cambio a un fármaco distinto, es decir, a una acción directa, en un 12% de los pacientes. Pasó un año, los pacientes fueron a las unidades de anticoagulación, a los servicios de cardiología, atención primaria, que nos encontramos que se incrementó, un 13%, era la investigación de anticoagulantes de acción directa en el año 2014, es decir, un poquito por encima de la media nacional, es un estudio quizá un poquito seleccionado, pero fíjense un poquito, es muy interesante, esto es un atroz de práctica real también en nuestro país, en el cual se vio que solo la mitad de los pacientes estaban en rango terapéutico. Y piensen ustedes que casi un 30% de los pacientes dejaron de controlarse el síndrome. Abandonaron de forma voluntaria el control de la anticoagulación, con lo cual, la respuesta a lo que me dice la doctora Roldán, pues es que se utilizan muy poco en nuestro país los antiguos de acción directa y además no se siguen incluso las limitadas indicaciones del IPT. Pero claro, si lo comparamos con los que tenemos con los países de alrededor, fíjense usted que el estudio de Gloria, aunque esté muy sesgado, pues habrán de una media de casi el 50% de prescripción. Y nuestros adorados países nórdicos, fíjense ustedes que hoy en día se prescriben más de abigatranque, warfarina, el 60% de los pacientes naif que se inicia la anticoagulación en Europa, en los países nórdicos en especial, utilizan estos fármacos. Pues, no es por nada, pero muy malos no serán cuando los países nórdicos lo utilizan como primera opción. Y entonces decimos, ¿y qué pasa en nuestro país para que ocurra esto? El doctor Borges conoce muy bien este estudio, ha realizado una encuesta realizada a más de 900 médicos de primaria y especializada, en el cual se dice que la principal barrera para no utilizar estos fármacos, doctora Roldán, es las barreras administrativas. No es que no confíen los médicos en ello, es que no les dejan utilizar estos fármacos. Y, claro, eso además está sesgado terriblemente por el lugar donde el paciente y el médico vivan, y eso está también demostrado en una reciente comunicación en un congreso. ¿Y por qué? Nuestra famosa IPT. Y he seguido subrayar que esto no ha cambiado, que es la experiencia clínica, la razón que aduce el ministerio para decir que no deben ser los fármacos de primera opción. Un recuerdo para la gente joven, los que son de mi edad, recordemos muy bien el número de pacientes que utilizamos a finales del siglo pasado para ir por estos caminos de España recomendando el Sintrón, que algunos, como yo, hemos ido por muchos sitios recomendando que había que anticoagurar a los pacientes. Fíjense el número de pacientes en los cuales nuestro ministerio se encontró muy seguro y muy confortable para decir que había que anticoagurar a los pacientes. Y fíjense el auténticamente, es que es algo lujurioso el número de pacientes que disponemos en práctica diaria. Hacer esta tabla me costó, aparte de algunas neuronas, me costó muchísima vista. Piensen que solamente, en algunas cosas muy puntuales, no han superado en la práctica diaria el resultado de los ensayos clínicos. Pero es que como Spain is different, en España no es así. Pues tampoco es así. Bien, estos datos no se han publicado, pero los anticoagulantes de acción directa reducen la mortalidad, la mortalidad en los pacientes con infección auricular y no tienen más sangrado que los pacientes que están tratados con aspirina o sin antiagregar. Con lo cual, evidentemente, acabo con esto. Están muy poco utilizados en nuestro país, pese a que obtienen también en nuestro país mejores resultados incluso que en los ensayos clínicos. Con lo cual, evidentemente, están infrautilizados. Es evidente que también me has contestado la pregunta. Y siguiendo el hilo de lo que queremos hacer, ¿puede ser que fuera una excusa el no tener antídoto para no utilizar los anticoagulantes directos, aún sabiendo que nuestros pacientes están mal anticoagulados? ¿Crees que era una excusa? Bueno, aquí, Inmaculada, seré contundente. Y la primera respuesta que diré, nunca hubo una excusa, no hay excusa para no usar estos fármacos, y simplemente por esto. Los resultados de ensayos clínicos aleatorizados son contundentes, aunque fueron diseñados con diseños de una inferioridad. Si es que se hubieran animado a hacer de superioridad, lo hubieran conseguido algunos. Como se mencionó antes, pues disminuyen los sangrados mayores, disminuyen el sangrado interrenal, disminuyen la mortalidad por todas las causas. Un poco recopilando quizás las excusas o lo que a lo largo de estos años he ido escuchando, pues inclusive hasta la actualidad, cuando mandamos un paciente a primaria y luego te lo vuelven a derivar, porque nos dicen que, mira, no está indicado, son fármacos nuevos, pues primero que no son nuevos para nada. Y dicen, hay escaso nivel de evidencia, pues no, no hay escaso nivel de evidencia. Los cuatro trials importantes con estudios bien realizados lo demuestran. La falta de evidencia en vida real tampoco ya es una excusa, porque tanto todos los registros de los países nórdicos, así como Dresden de Alemania, Santos, Medicare, ya muestran los mismos resultados que indican los estudios pivotales e incluso en ciertos subgrupos y en los subanálisis posteriores los resultados se reflejan y son mejores. Quizás algunos pueden decir, pues no monitorizamos a estos pacientes. Los que van al síndrome, pues se monitorizan más. El paciente está más controlado y se siente más cómodo, que su médico lo cuide. Pues no, tampoco, porque como ya os mencioné en la primera parte, a pesar que llevan controles de INR, tenemos un 40 y 50% de pacientes mal anticoagulados. Además que todos estos estudios reflejan una farmacocinética y dinámica muy estable de estos fármacos, por lo tanto la no monitorización nunca fue una excusa. Coste-efectividad. Ya hay estudios de coste-efectividad donde se demuestra que incluso con los precios actuales de estos fármacos, pues el beneficio es neto y no son ya caros. Y quizás más que una excusa, y lo que tú mencionaste, es una limitación la financiación por el Sistema Nacional de Salud. No lo pondré como excusa, sino diría que es una limitación. Y un poco ya para compararlos directamente, pues tenemos nuestra famosa senocumarol en nuestro medio y frente a los inhibidores directos. Ambos son orales, pues sí, ventajas, extrapolando un poco las heparinas. Te permite un control biológico. El hecho de tener un INR de más seguridad, pues los datos en España no son buenos. Que tiene un agente reversor, la vitamina K, y después aportarle el resto de factores con plasma, complejo protomínico, pues siempre ha sido el punto de discrepancia. Y obviamente que en prótesis mecánicas alguno de los inhibidores ya intentó, pues no se tuvo buenos resultados. Los anti-10 están en marcha, en tres nuevos trials. De momento no se han suspendido, por lo tanto parece que la cosa pinta bien. Y como contras de los OBK, pues eso, ya sabemos todos, las interacciones varias, no solo con los alimentos, múltiples fármacos, hay mucha variabilidad de dosis. Tengo que mencionar también que la variabilidad de dosis contribuye a una peor calidad de vida, porque tenemos al paciente sometiéndolo a controles muy regulares cada semana, cada dos semanas, e incluso para la gente que no es muy mayor y que todavía está en actividad laboral, pues puede ser perjudicial. Y obviamente la variabilidad de farmacocinética y dinámica que tienen. En cambio, los inhibidores directos, pues eso, mínimas interacciones farmacológicas, dosis fijas, ya los estudios muestran la estabilidad de farmacocinética y dinámica, mejoran la calidad de vida del paciente, son más coste efectivos y aunque ponían como pega la insuficiencia renal, hay que recordar que los anti-10, los anti-10 orales, pues permiten hasta filtrados, incluso mayores a 15 miliéramos, estamos hablando pacientes con insuficiencia renal severa. Y el agente reversor realmente que hasta hace unos 4 o 5 años, pues decían que fuera una excusa y todo el mundo se preocupaba, realmente nunca fue un problema porque la balanza incluido, incluyendo, si ahora seguimos con, si no hubiera un agente reversor como tal, la balanza, pues se inclina a favor de los inhibidores directos, por efectividad, por seguridad y por menor mortalidad en todas las causas. Y es más, ahora pasaremos a explicar pues la excusa del agente reversor, si era una excusa, ahora no lo será. Lo importante para evitar excusas es siempre conocer, conocer la farmacodinámica, la farmacocinética y características de los fármacos. Si los conocemos, nunca habrá problemas, si lo desconocemos, es donde siempre buscamos excusas. Cosas importantes de aquí, pues la que tienen eliminación renal, alguno más que otro, por ejemplo, David Icatran, necesita de una buena función renal para eliminarse. La vía metabólica es muy importante, a pesar que hay pocas interacciones con un cierto grupo de fármacos, pero es importante no olvidar las sinergias de inductores y moderadores, inductores potentes o inhibidores potentes, pero también no olvidar los moderados. Y algo muy importante, pues eso, la vida media. Y la vida media se va a modificar de acuerdo a la función renal. La vida media en general es entre 9 a 10 horas, pero esta se puede ir alargando si tenemos insuficiencia renal. Otra cosa muy importante es el tiempo en el que alcanza en el pico máximo de anticoagulación, que es alrededor de las tres primeras horas. Y algo también muy importante es que la coagulación básica, los test de coagulación básica, pues solo nos servirán como test cualitativos. En algún caso, David Icatran, no se verá mucho un APTT o un tiempo de trombina, para Pixaban generalmente no modifica nada. Rivaroxaban un tiempo de un TP, un tiempo de protrombina y Edoxaban, pues eso, puede modificar ambos, un TP y un APTT. ¿Que tenemos test cuantitativos? Los tenemos todavía de manera investigacional. En algunos centros o algunos compañeros que sé de otros centros, pues ya lo disponen y están empezando como de manera investigacional, pero tratar de introducirlos en rutina, aunque todavía no están validados y recordar, pues, que la espectromatía de más es el gol estándar, pero ya hay otros test como los antidescalibrados para River-Roxaban, a Pixaban y a Doxaban, el tiempo de trombina diluido y el tiempo de carina para David Icatran, o algún test global que parece que falta validar, obviamente, como el que es el tiempo de Vibra-Rasel, que puede ser un marcador de intensidad de coagulación. Por lo tanto, saber esto es importante para no buscar excusas. Saber fracosinética dinámica es vital y nunca fue una excusa realmente el no tener antídotos. Muchas gracias por la contundencia en la respuesta, pero además de no ser una excusa para haber optimizado el tratamiento de nuestros pacientes, mira por dónde ya los tenemos. ¿Nos podrías contar todo acerca de ellos? Hombre, todo, todo, vamos a contar lo más importante, yo creo, pero me gusta la pregunta, vamos a ver, porque es un tema que me parece apasionante, el tema de la reversión y el antídoto, muy de la fase aguda. O sea, primero hay que saber lo que es un antídoto, porque se utiliza de un modo bastante, se ha utilizado muy mal por muchas personas, no solo médicos, sino también de la administración. Un antídoto realmente es un agente que revierte el efecto del fármaco, ¿de acuerdo? En este caso, el efecto anticoagulante, que diferenciarlo muy claramente de los hemostásticos como el complejo protrombínico, que luego comentaremos más adelante, ¿vale? Entonces, son útiles, un antídoto es útil en la fase aguda, en la urgencia, nos gusta tener antídotos de casi todos los fármacos, la cosa es que sean muy necesarios o no. Entonces, bueno, aquí hago un pequeño resumen de los antídotos que existen de cada uno de los fármacos, ¿no? Y Darucizumab, el Praxvin, que ya está disponible para algunos servicios ya lo tenemos, es un fármaco que ya ha demostrado resultados en fase 3 y se han sido publicados recientemente, que luego los comentaremos. Andesanet alfa es el inhibidor del factor 10 de los antideces activados, está en fase, comunicados, resultados en fase 3 teóricamente, aunque es una fase 2 y en marcha una fase 3 en pacientes con sangrado activo. Y hay un antídoto universal que es el Aripacine, que realmente, bueno, pues tiene datos interesantes en estudios en animales, pero creo que todavía está muy verde, como luego comentaremos. Y sí quiero hablar un poquito de la vitamina K. La vitamina K es un, bueno, sí es un antídoto, bueno, es un agente reversor, ¿no? Suministra un sustrato en contra de los antivitamina K. Ah, pues estoy de acuerdo, pero no olvidemos que una cosa que es fundamental y es la latencia de acción. Cuando un antídoto tarda en hacer efecto casi 6 horas, realmente su utilidad es muy escasa. No olvidemos que en la urgencia la hemorragia intracranial no puede esperar 6 horas para ser revertida la anticoagulación, con lo cual, eso de que tenemos un antídoto de los antivitamina K es mucho más que discutible para los que trabajamos en la fase aguda, desde luego, no hay antídoto. Hay algo que, bueno, que viene bien cuando tiene que sacar una muela o con sangre un poquito por otra cosa, pero no ante un proceso agudo. Dos palabras del Andexanet, el famoso Anexa. Vamos a ver, es un factor 10 recombinante obtenido en células de ovario de hámster chino, me encanta esa frase, que no tiene actividad procoagulante. Entonces, inhibe a los Edoxaban, a Pixaban y a Rivaroxaban y tiene también un cierto efecto sobre las epenetas de bajo posa molecular, es atestada la endoxaparina y fondaparinux. Inhibe el factor, el complejo antitromina 3, factor heparina o fondaparinux, no inhibe la actividad antitromínica de la endoxaparina, pero es una cantidad menor. Entonces, en ese sentido, es un antídoto muy amplio, no actúa sobre la enfermedad de Vigatran. Existen estos estudios que han sido etiquetados por la FDA como fase 3, pero que son fase 2, claramente, y dicen los autores. Yo eso, en el ISTH del último año lo decía el propio Krauser. Yo creo que son estudios de búsqueda de dosis en voluntarios sanos, en lo cual se demuestra que tanto por la inhibición de actividad antideza como por el test de generación de tromina son fármacos eficaces. Pero es muy curioso un cierto efecto de rebote que luego tendrá probablemente importancia a la hora de elegir las dosis y no será únicamente un bolo o un bolo y no infusión. Yo creo que eso tendrá mucha importancia para la práctica diaria y luego lo que también será muy importante es que probablemente la dosis del fármaco no sea estándar, sino que varíe para cada uno de los anticoagulantes que se esté utilizando, doctora Rolán. Es una cosa que tendrá importancia en la práctica diaria pero todavía está en marcha el estudio en fase 3 en pacientes con sangrado activo. Lo que sí sabemos un poquito de este fármaco de gripacin y lo hizo en sus propios autores, está únicamente comunicado en forma de astra, es que es un fármaco con una pequeña molécula con una alta afinidad por todos los anticoagulantes, todos, pero que realmente no sabemos cuál es su mecanismo de acción. Entonces, es un poquito preocupante seguir adelante con una molécula de esas características, con lo cual yo voy a estar un poquito en stand-by de momento y lo que sabemos y sabemos bastante más es de hidarucizumab, un nombre bastante poco afortunado pero bueno, que conoceremos por su nombre en clave que es el praxvin. Es un fragmento de un anticuerpo monoclonal murino humanizado con una alta afinidad por el de abigatrán, muy superior al de la trombina que se puede utilizar, tiene una vida media corta por vientre avenosa, sin lianas endógenas y sin efecto procoagulante y que en un estudio en fase 1 demostró una reversión completa y rápida de la actividad anticoagulante de abigatrán y eso dio pie a que se llevará a cabo el estudio Reverse ID que algunos de aquí conocemos bien, un estudio realmente complejo de reclutar pacientes porque estos fármacos como ha dicho el doctor Lidia previamente es que sangran muy poquito los pacientes que tenemos con estos fármacos. Bueno, es un estudio en fase 3, auténticamente fase 3, abierto, no está lateralizado, es de un solo brazo de tratamiento que se incluyeron en 400 hospitales de 38 países intento de incluir 300 pacientes. Esto es la presentación en este verano apareció en el New England de los primeros 90 pacientes en análisis intermedio de datos. Pacientes en el grupo A que eran pacientes con hemorragia mayor incontrolable que el tratamiento estándar o con hemorragia con riesgo vital inmediato y en el punto B eran, el grupo B eran pacientes que sometidos a cirugía o procedimientos invasivos, generalmente cirugía, en menos de 8 horas, es decir, cirugía urgente realmente y que precisaban, en opinión del médico que iba a intervenir, una hemostasia normal, es decir, todos, porque ningún cirujano quiere operar cuando alguien está sangrando ni a ninguno le gustaría que no superasen sangrando mucho, lógicamente. Los objetivos eran muy interesantes porque el objetivo primario era, desde luego, el grado de reversión en las primeras cuatro horas medido en forma del tiempo de tromina diluido o el tiempo de coagulación de carina, los test que tenían una mejor correlación con los niveles plasmáticos de David Gatram. Había objetivos secundarios clínicos, la mortalidad, los días de ingreso en UCI o ingreso en planta, el tiempo hasta finalizar la hemorragia o, lo que es muy importante, la hemostasia intraoperatoria, si era normal, si estaba leve o moderadamente alterada o si había un sangrado grave. Analíticos, pues, los niveles de David Gatram, el tiempo, la duración de la reversión y, muy importante, esos objetivos de seguridad, si el paciente tenía reacciones a veces graves, había hipersensibilidad, que es muy importante en estos compuestos proteicos o si existían eventos importantes de cualquier característica o analíticos. El protocolo era muy sencillo. Al paciente se administraban dos dosis de hidalucizumab de Praxvin de 2,5 gramos. Esto viene de estudios previos calculados sobre las bases del estudio RELAI, sobre los niveles plasmáticos que se realizaban a estos pacientes, que luego veremos que, no sé, yo no tengo muy claro que sean las dos dosis las que tenían que haber sido obligatoriamente administradas, pero si el estadio clínico dice esto, la ficha técnica dirá esto, en menos de 15 minutos y el paciente luego era seguido hasta los 90 días. Un estudio creo que estaba muy bien diseñado. Y estos son los resultados que son realmente espectaculares, ¿no? Realmente se lograba en las primeras horas, en los primeros minutos, de hecho, el 98% de reversión, al menos medido en forma de lo que decían los test de coagulación. Y los niveles plasmáticos después de la primera infusión, en el 99% de los pacientes eran indetectables, estaban por debajo del rango de detección. Y fíjense qué importante era porque el tiempo de hemorragia, yo creo que Charlie Pollack no estuvo muy listo. ¿Cómo se mide cuando acaba una hemorragia intracranial? Vamos a hacerle 150 escáneres para ver cuándo deja de hacerlo. Yo creo que ese objetivo no se puede medir, pero sí se puede saber la hemorragia, la mostasia intraoperatoria de los 39 pacientes, en tres de ellos no hubo que operar gracias a que el Plaxivin se evitó que el paciente siguiera sangrando. En los 36 que se operaron, en 33 pacientes la mostasia fue normal, o sea, en un 92%, pues creo que es un fármaco con resultados quínicos muy sensatos. Y el Comité de Adjudicación de Eventos no encontró que ni los pacientes que fallecieron ni los que tuvieron efectos graves, eran pacientes con enfermedad de base gravísima, evidentemente, pacientes sépticos en shock, hemorragia intracranial, diseciones aórticas, etcétera, no fueron por culpa del fármaco, con lo cual se puede concluir que el hidalocizumab reverte de modo rápido y completo el efecto antiguante de davigatran en minutos sin efectos avesos graves ni efecto protrombótico. Y eso es un, como dicen mis adjuntos pero jefes, eso es un nivel grande que hacemos en la guardia. Pues yo lo he querido un poquito, lo que yo he podido ver de mi participación con el Plasvin en la práctica diaria es que es un fármaco que por su gran efectividad y su rapidez de acción y además que repite de modo completo es un fármaco que se puede utilizar en la práctica diaria de los servicios de urgencias y de los unidades de críticos porque permite además primero limitar los efectos de la hemorragia importantísimo en pacientes postraumáticos permite de verdad a los pacientes operarlos de forma urgente además es que no hace falta ni técnicas complejas de infusión ni test cualitativos de operación cuantitativos que no disponemos habitualmente en la fase aguda y yo creo que además que el perfil de pacientes con hemorragias muy graves y con cirugía urgente es el de la práctica diaria con lo cual yo creo que desde luego este fármaco refuerza el perfil de seguridad de la viga transal y que en general los agentes de reversión y se acabó la presentación suponen un nuevo apoyo o sea otro apoyo más si hacía falta como decía el doctor Olivera para la prescripción de estos nuevos fármacos Muchas gracias Alfonso ha quedado también claro hemos aprendido acerca de los nuevos antídotos Pavel mi paciente ya está bien anticoagulado y hemos optimizado el tratamiento y tiene un anticoagulante directo pero ahora va a operarse ¿cómo actuamos? Vale, mira para esta respuesta pues he escogido dos escenarios el primero es el paciente que necesita una cirugía urgente y voy a poner un ejemplo de cómo utilizaríamos un agente reversor y el segundo escenario pues son los pacientes que no requieren una cirugía urgente pues hay que hacer una pauta perioperatoria Empezaré con el punto central del tema ¿qué pasa cuando un paciente necesita una cirugía urgente? Como ya os mencioné antes conocer las características es conocer lo más importante quizás es el tiempo de la última dosis porque así esto se extrapola de conocer si estamos en el pico máximo de anticoagulación y el segundo paso importante es determinar el filtrado glomerular no la cifra de creatinina o a veces nos dejamos llevar con esas cifras de creatinina en urgencias y con los filtrados calculados en esas analíticas que son por la técnica CPKI que simplemente nos da un aproximado pero que no es el verdadero filtrado glomerular de los pacientes en general una vez que tenemos esto es para un manejo en cirugías en necesidad de cirugía urgente tenemos un si estamos a menos de 8 horas y si sabemos realmente el paciente está en las primeras 8 horas de haber tomado la última dosis y necesita el cirujano que necesitamos entrar a quirófano pues hay una necesidad reversa inmediata por lo tanto podemos elegir un agente un agente reborseo si lo tenemos disponible como en este caso en nuestro centro dentro del ensayo clínico y dar el cirujano para David Gatran obviamente todavía no tenemos Andexanet ni ni ciraparantrac si no está disponible pues no como bien como bien se mencionó en la anterior charla no es un agente reversor es un hemostático del cual en estos 5 o 6 años nos hemos valido y perfectamente hemos salido adelante el complejo de concentrado de protrombínico a dosis de 25 a 50 unidades si ha pasado más de 36 horas o 48 pero hay una insuficiencia renal grave pues podemos ayudarnos de los test cualitativos que tenemos en la coagulación básica sobre todo si es David Gatran pues ver un tiempo de trombina que es muy sensible si un tiempo de trombina es normal o el radio del tiempo de trombina está alargado nos da la seguridad de que hay poca actividad del fármaco si tenemos un tiempo de trombina alargado y al final no sabemos porque el paciente está en shock que esté inconsciente no te puede informar en la hora de la última administración pues habrá que ser cautelosos obviamente siempre asegurar una buena función renal si disponemos en algunos centros grandes pues de test cuantitativos sería una opción y quizás esta serie más adelante podemos comentar que este sería uno de los pocos criterios en los cuales podremos monitorizar estos fármacos para definir si pueden beneficiarse rápidamente de un efecto reversor si los test cualitativos o cuantitativos pueden indicar que hay actividad todavía del fármaco y a esto una necesidad de cirugía urgente o concomitante a la necesidad de cirugía urgente un sangrado que puede pasar pues podemos volver a usar el agente reversor si los test cualitativos el tiempo la función renal y todo nos dice que puede haber escasa ausencia del fármaco pues podemos realizar la cirugía una vez realizada la cirugía siempre en quirófano si se da el sangrado o si se repite o el sangrado intraoperatorio pues aparece pues podemos plantearnos si no tenemos otra vez hidarisis suma pues en los hospitales repetir la administración del complejo protromínico valorar el complejo protromínico activado que es el FEIVA o valorar el factor 7 recombinante pero esto en ciertas circunstancias muy discutido siempre multidisciplinariamente no es porque yo le pongo novoceben y pongo novoceben porque está sangrando porque la evidencia de esto realmente no son agentes reversores simplemente lo que hacen es generar más trombina el fármaco el anticoagulante va a seguir actuando lo único que hacen estos agentes es que genere tanta cantidad de trombina que te puede permitir una cirugía o manejar un sangrado temporalmente pero recordemos que el riesgo trombótico al generar más trombina pues existirá esto siempre muy bien comentado el otro escenario pues es que hacemos un paciente que no necesita una cirugía urgente sino una cirugía programada en lo que vemos nuestras fotos preparatorias y esto también va a ser determinado por el tipo de cirugía el tipo de riesgo hemorrágico que tengan las cirugías si son cirugías leves tipo una catarata una facol emulsificación típica con anestesia en gotas pues no hará falta suspender o extraer unas dos tres piezas hasta cuatro o cinco piezas dentales al mismo tiempo tampoco salvo que nuestro paciente pues extraiga diez piezas de golpe habría que suspender pero en principio en cirugías con riesgo quirúrgico riesgo hemorrágico leve pues no hace falta la interrupción cuando tenemos pues esos procedimientos de un riesgo hemorrágico moderado pues sí hay cosas que ya he dicho importantes de saber es el filtrado glomerular uno y el tipo de riesgo por ejemplo una próstata las prostatectomías que están consideradas incluso dentro de muchas guías como riesgo hemorrágico moderado no la próstata es un órgano muy vascularizado con mucho potencial de sangrado por lo tanto si tenemos a eso añadido una insuficiencia renal moderada pues tendremos que dar los diez prudentes y cuando son cirugías de riesgo hemorrágico alto pues importante siempre los filtrados los filtrados glomerulares están muy deteriorados habrá que dar siempre un día unos días más de prudencia ¿qué pasa? no se contempla el uso de parina profiláctica ni dosis intermedias ni hacer el puente el bridging famoso que se hace con los OBK no se contempla en el pre preoperatorio otra cosa es el postoperatorio en el postoperatorio no se reiniciarán los fármacos en las primeras 24 horas porque actúan muy rápido dependerá también del tipo de cirugía pero podemos valorar el uso de parina de bajo peso molecular siempre a dosis profiláctica hasta que la mostase sea segura y hasta poder determinar un inicio correcto y adecuado os dije que ya para yo terminar pondré un ejemplo mi centro tuvo la oportunidad de participar bueno estamos todavía participando en el ensayo del reverse ID tuvimos la suerte de reclutar un número importante de pacientes y la experiencia que más tuvimos pues fue en los pacientes que necesitaron una intervención urgente ejemplos de situaciones pues un síndrome compartimental fracturas expuestas lapartomía urgente disección aórtica o fractura de cadera o una laparoscopia urgente en caso de una apendicectomía que está gangrenada y que necesita una cirugía ya obviamente por motivos como el ensayo no ha terminado y motivos de confidencialidad no puedo describir un caso real pero voy a poner un caso hipotético un caso hipotético para ver cómo el potencial uso de hidroxizumab en un paciente que necesita una cirugía urgente pues tenemos nuestra apepita pues nuestra mujer de 82 años anticoagulada por una fibrilación auricular con davigatran 110 miligramos cada 12 horas pues acá pueden ver los antecedentes que tiene pepita que es casi el común de nuestros pacientes octogenarios la medicación que lleva pues una paciente con un alto riesgo tromboembólico y también un riesgo hemorrágico considerable pues pepita nos llaman por pepita que está en otro centro un hospital un poco más pequeño un hospital nivel 2 y nos dicen pues que pepita ha sufrido una caída se cayó y llegó a urgencias del otro centro cuando por teléfono pues preguntamos cuándo fue la dosis de la última dosis de davigatran nos dice que cuatro horas antes de llegar a urgencias pues pepita había tomado la última dosis de pradaxa pues mira le preguntamos cómo está pepita nos dicen pues tiene una tendencia a la hipotensión pues una tensión arterial de 90 a 56 taquigárdica recordar siempre que nosotros preguntamos el peso porque que es un buen cálculo la función renal pepita pesa 55 kilos pues y realmente nos dicen que se han emisado a más de dos puntos actualmente nos comentan que está pues con 8 con 3 de hemoglobina sus basales eran entre 13 y 14 y la creatinina 1 con 6 y porque pongo aunque ya verán que el filtrado calculado de esta paciente es 26 o sea una insuficiencia renal grave pero muchas veces dicen una crea de 1 con 3 1 con 4 pues puede ser una insuficiencia renal moderada es importante en los pacientes mayores determinar el filtrado por fórmulas adecuadas generalmente las que consideran el peso real porque pacientes que generalmente los más abuelos pues que están 85 86 años anticobulados a veces no llegan generalmente las las señoras pues no llegan a los 50 kilos y realmente con creatinina de 1 con 3 pueden tener una insuficiencia renal grave con un filtrado por debajo de 20 inclusive entonces nos avisan pues que Vita se cayó y tiene un hematoma tiene múltiples hematomas pero el más importante pues es en el muslo derecho nos dicen que se hizo el manejo de la hemorragia habitual que más adelante seguro comentarán no quiero introducir en esto y que le pasaron complejo por otro minuto le pasaron veriplex 25 unidades kilo dos concentrados de matías y todavía parece que sigue sangrando porque el volumen aumenta y es sobre todo candidata a embolización pues la embolizan en su centro no contaban con esta técnica pues es derivada derivada de nuestro centro hipotéticamente nueve horas después pues es admitida en urgencias y cuando llega pues nosotros ya preguntamos si ha pasado pues 20 horas desde la última dosis cuando rápidamente pues vemos los test tiene una hemoglobina de 10,8 recordar que en el anterior centro y antes de de transfundirla pues tiene una hemoglobina de 8 o sea no está sangrando activamente ya el sangrado parece que se ha controlado pero pero cuando es valorada por dromodología pues sí tiene tiene un síndrome compartimental toman las presiones de ese muslo que ha aguantado casi dos litros de sangre y realmente pues está siendo un sufrimiento muscular importante con alteración de los pulsos distales y todo y llama la atención que a pesar de 20 horas después pues mira la analítica de los test cualitativos que os menciono pues tiene un tiempo de trombina que de laboratorio me dicen más de 240 segundos un radio más de 4,5 y en general me dicen no coagula y tiene un APTT pues un radio de 2,5 muy alargado y un filtrado como calculé un filtrado con una insuficiencia renal pues grave inmediatamente la administración pues de hidroxizumab los viales son dos viales cada uno de 2,5 gramos dosis total 5 gramos y los son viales eso sí muy muy pequeñillos de 50 mililitros no hay que diluir en nada simplemente es infusión directa muy fácil la administración y en el caso pues en nuestra paciente hipotética el resultado después del segundo vial a los 15 minutos pues miren la corrección de tiempos el tiempo de trombina se normaliza y el APTT normal y como os mencioné podemos estar seguros si un tiempo de trombina es normal no hay actividad anticoagulante por lo tanto le dijimos al cirujano pues tienes vía libre en el lapso más o menos de media hora teníamos a la paciente lista para que se le arrise la fasectomía por el síndrome compartimental la cual se hizo en nuestra paciente hipotética de una manera segura y tampoco corroboramos los resultados de hemoglobina para ver si directamente se había enemizado y realmente pues no no es una enemización considerable considerando el tipo de procedimiento que se hizo a nuestra paciente hipodédica pepita en la evolución de la postcirugía pues nuestra paciente hipotética en el postoperatorio 1 pues no sangra entonces le recomendamos el inicio de varina de bajo peso monocular siempre dosis profiláctica más para la prevención de la enfoatrombólica venosa que por otra cosa y cuando la hemostasia es segura en este caso después de una fasectomía que con una colocación de VAG y todo esto pues el séptimo día pudimos reintroducir o valorar incluso cambiar la terapia anticoagulante oral porque quizás con esa labilidad del paciente que haya bajado a creatininas por debajo de 30 se puede plantear pues el cambio de davigatrán quizás por otro que permita filtrados más bajillos y en principio este es el caso hipotético que planteaba y con esto pues termina mi charla muy bien muchísimas gracias nos has ayudado mucho y también por la sensibilidad de presentarnos un octagenario última pregunta al doctor Alfonso Martín mi paciente no va a cirugía pero está anticoagulado con un anticoagulante directo y está sangrando cuéntanos que podemos hacer siempre se puede huir pero vamos en este caso la verdad es que esto voy a hablar de mi experiencia que es es radiante porque estos fármacos es que sangran poco entonces voy a ser muy práctico las tres cosas que tienen en la cabeza siempre han tenido un sangrado de un paciente yo creo que con cualquier anticoagulante pero fundamentalmente los de acción directa hay que conocer tres fases de actuación la primera es saber cuánto tiempo va a tardar el paciente en no estar anticoagulado eso depende de tres factores primero de cuánto tiempo hace que tomó la última dosis siempre hay que preguntarlo y siempre debe constar en la historia clínica del paciente el segundo punto es conocer si el paciente tiene alguna interacción medicamentosa se ha puesto no sé pues un fluconazol para otro o un diazólico y nivel de la proteasa pues son fármacos muy conocidos no creo que estuviese de forma urgente pero se ha podido iniciar amiodarona droniodarona verabamilo pacientes con demanda vigatran o lo que es más importante lo que es más importante lo que para mí es lo fundamental es la función renal del paciente pacientes ancianos todas las hemorragias que he visto yo por anticoagulante de acción directa son pacientes que han deteriorado la función renal pacientes cardiópatas pacientes que tienen evidentemente tratamiento con diuréticos con IECA y que han tenido una gastroenteritis y cualquier problema y tienen una función renal ¿de acuerdo? el segundo punto evaluar el estado de anticoagulación luego veremos los test cualitativos pueden ser útiles en la urgencia perfectamente el siguiente punto pues lo clínico valorar la manitud y la fuente de la hemorragia eso es una cosa que de perugluyo y luego tratarlo ¿de acuerdo? saber lo que va a tardar en desaparecer el anticoagulante segundo evaluar la coagulación tercero evaluar la manitud de la hemorragia y cuarto tratarlo ¿de acuerdo? con eso podemos manejar todas las hemorragias la función renal es el factor fundamental es determinante lo comentó el doctor Libra y lo sigo diciendo yo y si es útil en urgencias evidentemente cualquiera de las aplicaciones que están en cualquiera de nuestros móviles la sociedad de nefrología pues tiene esas calculas que son comodísimas pero que existen muchas otras y que son muy útiles para la práctica de ir a nosotros la utilizamos de rutina y nos va muy bien con ellas y recordar siempre cuando el paciente deteriora la función renal tenemos que variar la dosis del fármaco o retirarlo ¿de acuerdo? eso es lo más importante segundo punto ¿qué test son útiles para evaluar al paciente con sangrado agudo? pues vamos a ver el APTT da una imagen bastante aproximada de cómo está el estado de anticoagulación con davigateram es muy sensible el tiempo de trombina un tiempo de trombina normal excluye una actividad realmente anticoagulante del paciente un APTT que esté por encima de 1.5 dos veces el control evidentemente nos dice que el paciente está pasado de anticoagulación con ribaroxaban pues el tiempo de protrombina nos da una idea más o menos por encima de dos veces el límite alto de la normalidad de nuestro laboratorio pues nos hablaría que el paciente evidentemente está pasado de anticoagulación con lo cual quiero decir que los test rutinarios pues pueden ayudar mucho sobre todo cuando son normales para excluir o no que el anticoagulante esté incidiendo en la hemorragia del paciente y por último y sí que me gustaría dar un poco de cera en este aspecto doctor Roldán los agentes hemostásicos los agentes hemostásicos no son antídotos no revierten la anticoagulación del paciente lo que hacen es aportar una serie de factores de la cascada de la coagulación que lo que permiten es contribuir a generar trombina pues claro estamos hablando de pacientes que los hemos anticoagulado por su riesgo trombótico es que yo creo que a veces no nos damos cuenta de que el paciente que tenemos sangrando tiene que con muy alto riesgo de tromboembolia venosa o arterial en este caso nuestro arterial ¿de acuerdo? entonces tenemos realmente dos grandes familias ¿no? ese es el complejo protrombínico que aporta el factor 2, 7, 9 y 10 y lo que hace es que realmente pues sí ayuda a generar trombina pero existe un riesgo evidente de complicaciones trombóticas y no está bien estudiado en el fármaco de acción directa con lo cual es un fármaco que hay que utilizar con cuidado y desde luego no de forma profiláctica creo y luego por otro lado y si lo pongo aquí sin que nadie se enfade el plasma fresco congelado aporta factores solubes de coagulación pero factores vitamina K dependiente fundamentalmente su única indicación de uso es en pacientes con dicumarínicos que están sangrando es llamativo como en todos los ensayos clínicos en grandes hospitales y de grandes personas en el estudio si lo vemos tratamiento de mucha gente que venía sangrando por debilatran es plasma fresco congelado que no está indicado en estos pacientes ¿de acuerdo? o sea que eso también tenemos que tenerlo en cuenta cuando lo indiquemos entonces para acabar y de un modo muy claro paciente que viene sangrando y toma una anticoagulación directa primer punto evaluar el estado de anticoagulación documentar el tiempo de la última dosis del fármaco realizar un hemograma y una función renal para calcular por una larga repercusión y por otro lado el acranito de catina si los test son normales evidentemente hay que actuar como si fuera un paciente que no esté tomando anticoagulantes el segundo punto evaluar la magnitud de la hemorragia la inmensa mayoría de pacientes son pacientes con hemorragias leves o moderadas con los cuales la actuación sobre el punto sangrante bien por endoscopia bien por ligadura radiología intervencionista compresión mecánica etcétera y la transfusión de modos derivados es suficiente en la mayor parte de los casos si el paciente con estas medidas no deja de sangrar es indicación de un agente de reversión en este caso hidarucizumab que es el único disponible y en caso de que no dispongamos de este fármaco o que no sea suficiente por el tipo de hemorragia utilizar entonces el complejo petromínico a dosis de 25 50 miligranes unidades por kilo ¿de acuerdo? más bien 25 creo en estos pacientes y no olvidar que siempre hay órganos con especial sensibilidad al sangrado el sistema nervioso central el pericardio las hemorragias intracularas que a veces las olvidamos lo cual sí parece que es de entrada necesario utilizar el agente de reversión porque yo creo que el agente de reversión es una cosa que tiene buena que permite manejar a los pacientes en urgencias como si no estén anticoagulados y eso es una ventaja creo que enorme para el paciente y por eso también enorme para la urgencia así que yo quería acabar esta charla aparte de agradecer a la organización por invitarme que hemos hablado mucho yo creo de los nuevos fármacos y yo creo que es un momento de mirar al futuro no hacer como este de aquí que sin ojos que no ven corazón que no siente pues claro que siente corazón y creo que la manera de mirar al futuro es apoyar como apoyamos todos pues lo que es más importante el documento de presentamiento que ha hecho la Sociedad Española de Cardiología que ha apoyado también la medicina de urgencias y otras sociedades que creo que es por lo que tenemos que luchar y que lo creo sinceramente la verdad que muchísimas gracias a los dos yo he aprendido muchísimo espero que la audiencia también y es una obligación nuestra de la mesa conjuntamente hacer unas conclusiones que nos sirvan para quizás de aquí sacar una mejor actitud ante el paciente entre el 40 el 50% de los pacientes que están con antivitamina K no están bien anticoagulados en nuestro país y eso tiene consecuencias graves en la morbi y en la mortalidad los anticoagulantes directos son tan eficaces o más que los antivitamina K y de hecho son más seguros lo demuestran los estudios pero además la vida real son además coste efectivos no existe excusa sin antídoto pero es que además tenemos ahora antídotos y nos han explicado cómo usarlos bien hay que conseguir derogar el IPT esto es una cuestión ético-social a la que nos debemos entregar todas las sociedades y nuestro objetivo es optimizar el tratamiento de nuestros pacientes tenemos exactamente siete minutos que nos ha quedado aunque nosotros le hemos devuelto el tiempo real a nuestros amigos de cardiología clínica tenemos siete minutos de la charla anterior para que la audiencia también nos ayude a mejorar esta mesa podéis hacer cualquier pregunta que queráis a los ponentes ¿hay una pregunta ya? Muy bien bueno muchas gracias por vuestras ponencias que han sido bastante aclaradoras para el uso bueno para el manejo de las hemorragias que podamos ver en urgencias os quería hacer una pregunta habéis dicho que el primer paso es medir el estado de la coagulación en el caso que has presentado lo medíais para antes de meter la quirófana a la señora y también lo ha comentado Alfonso pero esto en la práctica clínica tenemos con Apixaban y próximamente con Edoxaban en la mayor parte de hospitales no vamos a tener no vamos a tener disponible la forma de determinar esto consideráis que esto es una limitación porque yo creo que si el paciente está sangrando sabes que se ha tomado en las últimas horas el anticoagulante y demás pues vas a tener que actuar de cualquier forma independientemente del tiempo de coagulación ¿no? el estado ¿no creéis? ¿suena? sí no el primer paso lo importante es primero definir cuál fue la última dosis del paciente ¿esto por qué? porque si tenemos a un paciente que se ha tomado en las cuatro primeras horas tú sabes el pico máximo que alcanzan a las dos horas pues estará anticoagulado no es tanto el medir estos fármacos se han hecho para no controlar y yo creo también que estos fármacos no hay que controlarlos excepto en ciertas situaciones que quizás más adelante lo podemos comentar los test de coagulación básica son test cualitativos no nos dicen cuánto fármaco hay y es más si tú podrás saber pues apixaban un paciente con apixaban no te modifica casi ningún tiempo el 90% de pacientes con apixaban no modifican nada entonces lo más importante no será ver la coagulación si el paciente está sangrando y sabes que la dosis se la ha administrado en las ocho primeras horas y tienes el agente reversor pues agente reversor si no tienes el agente reversor hemostático y tratar la cirugía o tratar el hemorragio o realizar la cirugía de manera habitual de hecho en los protocolos que estamos haciendo a nivel entre las diferentes sociedades ni siquiera hablamos de la medición del tiempo o sea de los tiempos de coagulación si ahí existe es como cuando tú dices que un paciente toma beta bloqueantes y viene lento no te planteas hacer niveles de divisoprol pues lo mismo o sea si el paciente toma la medicación directamente agente reversor coincidimos totalmente pero me había la sensación que habíais no es que era por cuestiones docentes había que hablar también de ello muy bien perfecto muchas gracias hay otra pregunta ahí bueno más que una pregunta es un comentario yo pienso que lo primero es meternos con los inspectores ¿por qué? porque por ejemplo en mi zona tiene que estar seis meses con el IDN alterado para que te lo firmen con lo cual me parece que es una medida suicida o denunciable o lo que sea segundo también tenemos que tener nuestra parte de mea culpa de los médicos yo en mi zona yo estoy en Vallecas estoy en Vallecas durante 35 años y mis queridos amigos cardiólogos le digo ¿vosotros no tenéis problemas con los nuevos anticoagulantes? cuando eran nuevos y tú no que va el médico de la vacuna no lo manda yo se la apaña la vida es decir que muchas veces tenemos nosotros la culpa de no meternos con esto yo me he metido un poco a fondo eso me ha llevado unas alegrías muy grandes como por ejemplo la apertura de dos expedientes disciplinarios que ha ganado los dos se ha dicho así pero vamos mi inspector pues bueno ha sido agraciado con un aumento digamos con una subida de esta y estar en la dirección de farmacia es decir que debe ser aunque él ha perdido los dos denuncias pero bueno le han agraciado con esto y únicamente en mi zona y estoy en Vallecas están con de mis pacientes únicamente tienen esto dos señores uno que es el delegado de barrio y otro dos gitanos que no sé lo que le dijeron al inspector pero dice doctor en cuanto fui me dieron el papel muchas gracias bueno agradecer este comentario me veo obligada a decirte que efectivamente y como está en las conclusiones el derrogar el IPT es algo que es una obligación de todo médico desde el médico de familia al último que se enfrenta al proceso fibrilación auricular no valvular que precisa hacer anticoagulado y no nos hemos parado yo he tenido hace exactamente dos semanas la primera reunión con César Hernández presidente o director general no sé cómo se llama el cargo de la agencia española del medicamento es decir el señor que firma y envía a todas las comunidades el IPT el IPT que está en vigor es el del diciembre de 2013 y no está en la calle el siguiente porque de momento parece que quieren ser polite y tener un consenso con la sociedad española de cardiología la sociedad de emergencia la sociedad de medicina de familia la sociedad de neurología y la sociedad de trombosis y hemostasia que avalan el IPT que está colgado en la web de la sociedad española de cardiología y que próximamente es el tema de un editorial de la revista española de cardiología es decir las sociedades estamos luchando por conseguir algo que es éticamente presentable que lleva el sistema de cohesión del servicio nacional de salud a la inequidad y que hace que el gitano como tú dices y sin ser racista tenga por algún motivo raro el anticoagulante pero que los de pozuelo lo tengan porque se lo compran ellos ¿me explico? entonces esto es un tema grave lo cual no evita que el médico de familia el de medicina interna el cardiólogo vea los INR y nos diga eso va a ser la muela le voy a subir un poquito eso va a ser el catarro le voy a bajar otro poquito y optimice el tratamiento del paciente y rellene el papelito y se enfrente con el inspector ¿de acuerdo? o sea que esto es lo que hay ¿hay alguna pregunta más? muchas gracias la verdad es que yo creo que la mesa ha estado fantástica y habéis tocado todos los puntos de una forma muy dinámica un poco volviendo al tema del IPT yo creo que hay un argumento no agresivo y no beligerante sobre el que tiene que actualizarse es que el IPT se hizo en el 2013 y desde entonces hasta aparte ha habido tantas cosas que antes no había que realmente hay muchas evidencias para contestarlo es decir los estudios de vida real son numerosísimos que antes no los teníamos la experiencia clínica de los pacientes es muy superior la que teníamos antes las comparativas tenemos además un antídoto o un agente de represor que antes no teníamos es decir ahora mismo hay evidencias muy sólidas tenemos una escala SAME que antes no teníamos es decir hay evidencias muy sólidas en los últimos tres años que pueden decir sencillamente es que esto tiene que actualizarse no tiene ningún sentido que ustedes se sigan con unas normas de las evidencias más o menos bien interpretadas o más o menos mal interpretadas de hace tres años es que en tres años han pasado muchas cosas ¿sabes lo que contestó el doctor César Hernández a esto? reumatólogo a la sazón de este país contestó que detrás de eso está la hacienda de cada una de las comunidades en que está dividido el mapa sanitario español y que no está en la calle el nuevo IPT que no había cambiado en absoluto con respecto a la anterior excepto que se introducía el E2-Avant después de todas esas evidencias que esto está diciendo porque las sociedades le hemos plantado cara esta es la pura verdad ¿vale? ya bueno pero eso es una contestación política y tú puedes contestar una contestación científica bueno sí tú me puedes decir lo que quieras pero esto no me lo puedes rebatir y él dice que gracias a nuestra respuesta no lo ha sacado todavía veremos a ver cuando no lo saca traición bueno un par de comentarios quería hacer de otra manera ya desde el punto de vista más práctico de lo que tenemos primero cuando tú utilizas Prasbin te olvidas ya de tener que utilizar complejo protón vínico en algún caso es decir tú estás los casos que se han dado de la utilización de Prasbin en los estudios hacen que el complejo protón vínico ya no tenga que ser utilizado nunca más para un paciente para revertirle déjame te hago las preguntas son dos o tres seguidas y así segundo en el caso que tú ponías hipotético y también en el reverse un paciente que le pones Prasbin a los 30 minutos puede entrar en el quirófano y tercero y ya un poco eso sería un poco para los tres la existencia de un agente reversor puede hacer que tú en el día de mañana te decidas por un anticoagulante directo como David Catrán en lugar de otros que todavía no lo tienen disponible o realmente para ti eso no es tan trascendente vale pues a en general la respuesta a las preguntas primero el agente reversor ahora es un plus más como mencioné nunca fue una excusa para decidir si uso o no un anticoagulante es un plus extra que tiene y que ahora les da más seguridad incluso a los fármacos a la pregunta que me hacías del tiempo los 30 minutos yo con la experiencia que tengo en los pacientes que incluimos en la reverse ID y con los resultados preliminares que se presentaron en la ICTH en Toronto de los 90 primeros pacientes es más podrías meterlo a sala a los 10 minutos o quizás menos la acción es fantástica o sea después del primer vial ni siquiera esperabas después después del primer vial conseguías corregir el tiempo de trombina y a nosotros de manera investigacional incluso comentando con algunos otros investigadores de otros países es que era fantástico porque la generación de trombina aumentaba rápidamente o sea media hora sería mucho pero 5 minutos después de la administración podría someter al paciente en quirófano y asegurar una hemostasia y como te la pregunta que tú me dices en el sentido de que si me decantaría o no por tratar de perfilar si solo por ejemplo ahora que hay hidroxizumab y en julio lo tendremos aprobado quizás dejar de lado los anti-10 no es un plus más que hay son fármacos son fármacos seguros extrapolando en enfermedad trombólica venosa se demuestra reducción de un 30% de sangrados sangran poco si los hemos encontrado pero estos fármacos sangran poco no porque porque son estables a diferencia del síndrome pues que te hace las inestabilidades estos fármacos son estables y por lo tanto te puedes sentir seguro de usarlos independientemente si no si hay o no agente reversor y a la pregunta la primera que tú me decías en el sentido del complejo si tú utilizas hidroxizumab no hay necesidad de poner el complejo hemostático lo puedes repetir incluso si en modelos experimentales permitían hasta eso 10 gramos de dosis total el tiempo de vida media es corto es verdad para cirugías que pueden ser muy prolongadas pero incluso se puede volver a repetir una dosis de 5 gramos más sin tener ningún riesgo hemorrágico a diferencia de usar protrombro si yo tengo ya en el hospital la disponibilidad de usar praxvin pues no tendría por qué usar un complejo protrombínico que voy a generar incluso más riesgo trombótico a ese paciente yo te pongo un ejemplo que digo siempre nosotros ya tenemos el praxvin en el hospital por fin y en la hemorragia digestiva del paciente anticoagulado nadie se plantea utilizar complejo protrombínico ¿verdad? pues lo que nos permite este fármaco es utilizar es manejar en urgencias al paciente que toma la vigatran como si te lo tomase es así porque es que es inmediato o sea tú le pones ese fármaco y le puedes hacer el CATE o abrir la cabeza con lo cual si tienes el agente de reversión no tienes que utilizar el peligroso y costoso complejo protrombínico pues damos por terminada la mesa y bueno espero que la hayáis disfrutado